...aceptado nuestra invitación, con quien sí hemos establecido contacto ahora es con Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, quien se encuentra en comunicación con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, Julio, un gusto de conversar contigo. Bueno, he estado revisando el documento que ha sido finalmente aprobado, un documento o este informe que esta comisión propone, el archivo de este caso, porque, de acuerdo a las conclusiones, no existirían elementos o evidencia concluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional, por lo tanto, no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Antero Flores, Gastón Rodríguez, la comisión impropia del delito de homicidio. Es el punto 7 de las conclusiones que acabo de leer y mencionar. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto como abogado defensor de la familia de Inti Sotelo? Bien, mira, sí, efectivamente el informe tiene algunas líneas de, llamémoslo sustento, para concluir con el archivamiento de la denuncia constitucional contra Merino, Flores y Rodríguez. Uno de ellos es el que tú mencionas, ¿no? Que dice que la policía no utiliza perdigones de plomo y tampoco canicas de vidrio comprimido, ¿no? Pero claro, lo hace sobre la versión de la declaración de los policías que están siendo investigados en el Ministerio Público, lo cual me parece que es poco serio, ¿no? Y el otro argumento que utiliza es que dice que los investigados, en este caso los tres exaltos funcionarios, no tenían información ni conocimiento de los sucesos que estaban ocurriendo en noviembre del año 2020, lo cual simplemente es increíble, ¿no? Deberían ser las únicas tres personas capaces en el mundo que no sabían lo que estaba ocurriendo en Lima en esos momentos. En realidad, el informe tiene un sentido de la redacción y un contenido absolutamente exculpatorio. Ojo, Julio, no solo respecto de Merino, de Flores y de Rodríguez, sino que en realidad creo que el documento apunta mucho más allá de esa liberación de responsabilidades, porque termina señalando o concluyendo que la policía no ha cometido estos hechos, ¿no? Cuando ya en el curso de la investigación de la Fiscalía de la Nación, que es la que genera esta acusación, pero sobre todo en la investigación que dirige la fiscal Yossi Aburto, que está investigando, llamémoslo, a los policías y a los perpetradores materiales, hay evidencia absolutamente suficiente que los crímenes lo cometieron los policías. Por eso es que el documento inclusive trata de revivir esa suerte de tesis de que los jóvenes Inti y Brian fueron muertos como consecuencia de enfrentamientos entre los propios manifestantes. Una tesis absolutamente alucinante que ha sido descartada de una manera categórica y técnica porque no hay ningún tipo de evidencia que acredite de que otras personas han tenido armas de fuego, otras personas han tenido armas artesanales. Y la evidencia, ya te estoy hablando en términos técnicos, inclusive de la reconstrucción de los hechos, da cuenta de que tanto Inti como Brian, las 8 o 10 personas que tuvieron lesiones graves y que pudieron haber muerto sin ningún problema, y las cerca de 70 personas otras lesionadas estuvieron manifestando y que fueron confrontadas con elementos de la Policía Nacional. ¿La Fiscalía ha logrado determinar que efectivamente se utilizaron perdigones de plomo? Sí, de eso, mira, Julio, no hay ninguna duda. Una de las primeras pericias que la División de Pericias del Ministerio Público desarrolla es justamente el análisis técnico sobre los perdigones, que son los proyectiles que son extraídos del cuerpo de Inti, los cerca de la docena de perdigones que son extraídos del cuerpo de Brian, los perdigones que son extraídos de otras personas, que no solamente ocurre el día 14, sino el día también 12 de noviembre. De acuerdo. Por lo tanto, sobre eso hay evidencia, llamémoslo, técnica y científica. De acuerdo. Y lamentablemente la pericia pone en duda de que eso haya ocurrido. Y sobre la declaración de los investigados, dice que la policía no utiliza ese tipo de armamento. ¿Pero la fiscalía logró determinar que efectivamente había en los almacenes de la policía perdigones de plomo y que fueron utilizados? No, la policía o la fiscalía, cuando hace las diferentes diligencias de hallazgo, de incautación, no encuentra en los diferentes almacenes de la policía ese tipo de materiales. Eso sí es un hecho, es una constatación que hace la policía. De acuerdo. Pero el hecho evidente es que hay una utilización absolutamente ilegal, indebida, sobre en el curso de las manifestaciones de los días 12 y 14, sobre todo, de la utilización de este tipo de proyectiles. Ahora, entiendo. Solamente en el momento que se formule la acusación, la fiscalía va a desarrollar algún tipo de tesis y de orientación como este tipo de materiales, este tipo de proyectiles que están prohibidos desde hace más de una década atrás, en la utilización de control de las manifestaciones, fue utilizado porque la evidencia, Julio, que hay que tomar en consideración, que no se trata de un caso en el que se ha utilizado perdigones. En realidad se utilizan perdigones en diferentes partes de la ciudad, en diferentes momentos de las manifestaciones, y por lo tanto no podría resultar la acción, digamos, individual y voluntaria de solamente un elemento de la policía, sino que es evidente que se utilizó de manera constante y para el control del conjunto de la manifestación de los días 12, sobre todo el día 14. Carlos, yo te preguntaba esto por lo siguiente. Entiendo que la fiscalía igual está haciendo sus investigaciones respecto de los 11 policías que supuestamente estarían implicados en estos hechos y de demostrarse que efectivamente utilizaron perdigones de plomo en estas manifestaciones, se vendría abajo esta tesis, esta teoría que ha argumentado y que ha sido aprobada para el archivo en el Congreso de la República. Es decir, ¿es el resultado de esa investigación sería un argumento suficiente para volver a insistir en una acusación constitucional contra los que ahora se han librado de ello por decisión del Congreso? Podría ser ese un camino. Recordemos, Julio, que ya el 31 de septiembre del año pasado, la fiscal José Hurtos formalizó la investigación y decidió continuar con la investigación justamente sobre la base del hallazgo técnico de que los perdigones, de que los proyectiles que habían matado a Inti, a Brian, que habían lesionado gravemente a otras 8 o 10 personas, ¿no es cierto?, justamente eran perdigones de plomo. Y había una evidencia técnica, científica, porque se había constatado de la extracción de ese tipo de proyectiles del cuerpo de los manifestantes. ¿Cuál es el camino a seguir ahora? Es decir, ¿esto ya se archivó? Sí, eso ya se ha archivado, lamentablemente. ¿Cuál es el siguiente paso? Justamente el daño que se ha generado es ese, justamente. Es decir, no se está pidiendo que la subcomisión emite una sentencia condenatoria que no le corresponde. Lo que se quería y a lo que se aspiraba es que el Congreso de la República permita que los familiares accedan a su derecho, acceso a la justicia, porque justamente la imputación que hace el Ministerio Público sobre Medino, Flores y Rodríguez es que ellos pudieron tener el control, de hecho, tuvieron el control de las manifestaciones y de lo que estaba ocurriendo porque son altos funcionarios que tienen una relación directa y responsabilidades, deberes y obligaciones y que no los cumplieron. Ese es el sentido de la acusación. Pero lamentablemente, el archivamiento de la denuncia constitucional simplemente le pone punto final a cualquier tipo de intervención y a cualquier continuidad, continuación de las investigaciones respecto a estas personas. Por lo tanto, ¿se estaría agotando con esto la vía nacional para tratar de buscar que se investiguen estos hechos? ¿Es decir, ahora el camino es la vía internacional? Sí, sin duda. Lo dices correctamente, Julio, porque efectivamente, siendo esto que se ha originado como consecuencia de una investigación del Ministerio Público, entendemos que ellos, siendo exaltos funcionarios, tienen esta suerte de beneficio constitucional que pasa por una obligatoria decisión del Congreso de la República para que puedan ser acusados. Si no existe esa decisión, de hecho, no la hay con el acuerdo tomado por la subcomisión el día de ayer, por lo tanto, la investigación ha sido archivada. ¿Cuál es el camino? Un poco lo que ya los familiares han ido anunciando. El camino es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sistema interamericano, en donde probablemente se obtenga un resultado favorable, pero eso, lamentablemente, Julio, no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. Pues harán seguramente años para acceder finalmente a la justicia respecto de la responsabilidad de los exaltos funcionarios. Muy bien. Bueno, estaremos atentos entonces a lo que suceda. Nos comprometemos desde aquí a seguir dando a conocer cuáles son los procesos que se siguen, porque lo que hay de fondo, en realidad, es que la Fiscalía, en este caso, que es el ente responsable de hacer las investigaciones cuando suceden crímenes o cuando hay muertes que necesitan ser esclarecidas, pues tiene que actuar y se le tiene que dar todas las facultades para que ellos hagan lo propio. Y eso creo que es lo que se busca de fondo, ¿no? Así es, así es. En realidad, lo que se busca es decir que no es un linchamiento de nadie. Lo que se busca es que el sistema de justicia es el que determina las responsabilidades. Más allá de que el Congreso tenga procedimientos políticos constitucionales, pero en realidad, lo que correspondía es que el Congreso permita una intervención del sistema de justicia en un hecho de los más graves en cuanto a violaciones a los derechos humanos de los últimos tiempos, ¿no? Muy bien, Carlos. Bien, muchas gracias por atender nuestro llamado. Bien, Carlos Rivera, abogado de la familia de Inti Sotelo, nos ha estado dando cuenta un poco de cuáles son aquellos argumentos que desde la defensa también se sostiene y cuáles serían los siguientes pasos, el siguiente camino que seguirían en búsqueda de hacer justicia frente a la muerte de dos peruanos y de 78 jóvenes también que resultaron heridos en estas manifestaciones. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablarles ahora de una situación que tiene que ver con...